bienvenidos al canal donde te informamos lo último de noticias de eeuu y del mundo de santis respalda a kelly kraft en la carrera fundamental para gobernador de kentucky preparando el escenario para un choque épico con trump como lo oyen amigos el gobernador republicano de florida ron de sanders se metió el lunes en una contienda política importante más allá de su participación esperada en las elecciones presidenciales de 2024 ya que arrojó el peso de su creciente popularidad detrás de la ex embajadora de la onu kelly kraft en la polémica carrera para intentar y destituir a un gobernador demócrata de un estado rojo hola soy el gobernador ron de sanders viniendo a usted desde el estado libre de florida ha tenido un gobernador liberal despierto que ha puesto una agenda radical por delante de los habitantes de kentucky lo que está en juego no podría ser más alto sé lo que se necesita para defender lo que es correcto y kelly kraft lo tiene lo ha demostrado dijo de santis en un comunicado grabado compartido con fox news digital los ánimo encarecidamente a que salgan y voten por mi amiga kelly kraft kelly comparte la misma visión que tenemos en florida ella se pondrá de pie a la izquierda mientras intentan adoctrinar a nuestros niños con su ideología despertada luchar contra las locas políticas de esg que están tratando de acabar con la industria del carbón en kentucky wakale hará todo lo que esté a su alcance para poner fin a la crisis del fentanilo que está perjudicando a las familias de kentucky dijo cuando vote mañana martes 16 de mayo vote por mi amiga kelly kraft y ponga a kentucky en el camino para convertirse en un estado libre como florida agregó compañeros en un comunicado kraft dijo que estaba honrada y agradecida de contar con el apoyo de de santis y elogió su liderazgo en florida establece el ejemplo para los líderes republicanos de todo el país porque ofrece resultados audaces y conservadores kentucky debe parecerse más a florida que a california y espero marcar el comienzo de una nueva generación de liderazgo conservador como gobernadora de kentucky dijo dicho el respaldo de última hora de de santis a kraft antes de las primarias republicanas del martes lo enfrenta directamente al expresidente donald trump quien está poniendo a prueba el poder de su propio respaldo por primera vez desde el fracaso de un número de sus candidatos respaldados en las elecciones intermedias de 2022 como sabemos trump respaldó al oponente de kraft el fiscal general de kentucky daniel cameron al principio de la carrera pero mantuvo su elección tras la entrada de kraft a pesar de que ella sirvió primero como su embajadora en canadá y luego como su embajadora ante la onu después de la renuncia de la ahora candidata presidencial republicana nikki halle el expresidente realizó una manifestación televisiva en apoyo de cameron a principios de esta semana pero no optó por aparecer en persona a pesar de que la contienda es vista como un indicador de las posibilidades republicanas de recuperar la casa blanca y el senado en 2024 de santis es la última figura de alto perfil en respaldar a kraft después de que el candidato presidencial republicano de dak ramaswamy el ex secretario de estado mcpompeo y el senador ted cruz republicano por texas anunciaran oficialmente su apoyo en los últimos días kraft también cuenta con el respaldo del presidente del comité de supervisión de la cámara de representantes el representante james comer republicano por kentucky y el presidente del consejo nacional de la patrulla fronteriza brandon job kraft y cameron se enfrentan a un campo repleto de otros 10 candidatos republicanos incluido el comisionado de agricultura de kentucky ryan quarles quien ha sido respaldado por una parte importante de los agricultores de kentucky y 235 funcionarios electos locales incluido un tercio de todos los jueces ejecutivos del condado el ganador de la contienda del martes se enfrentará al gobernador demócrata andy basher en las elecciones generales de noviembre y tú dime qué opinas en otras noticias mis amigos la peligrosa omisión del techo de deuda cuánto más estamos dispuestos a gastar esto dijo el republicano kavan mccarty imagina estar en una sala llena de personas discutiendo sobre el techo de deuda algunos llamarían a esto una negociación pero realmente lo es hay alguna actualización sobre el tema parece que estamos corriendo contra el tiempo ya que nuestra secretaria acaba de advertir que el primero de junio podríamos quedarnos sin dinero sólo quedan unos días pero el presidente decidió esperar 100 días antes de comenzar las negociaciones parece que está siguiendo el mismo enfoque que aplicó en la crisis fronteriza ignorar el problema y esperar que desaparezca cuando asumí como portavoz lo primero que pedí fue reunirme con el presidente para discutir cómo resolver el problema del techo de deuda buscar formas de ajustar nuestros gastos y ahorrar dinero para los contribuyentes quién podría imaginar que podríamos recuperar fondos destinados a la emergencia sanitaria que han estado allí durante dos años ahora que la emergencia ha terminado y si lográramos impulsar nuestra economía y ver cómo suben los precios de las acciones y disminuyen los gastos energéticos no sería genial tener más dinero en nuestros bolsillos y qué tal si pudiéramos mejorar la cadena de suministro y ayudar a más personas a conseguir empleo en mi opinión todas estas ideas serían extremadamente positivas pero aquí está la realidad cuando finalmente logré reunirme con el presidente el primero de febrero él quería simplemente ignorarnos y la única parte del congreso que ha tomado medidas para elevar el techo de deuda son los republicanos lo hicimos con anticipación sin esperar a que Janet Yellen nos dijera cuando se vencería el plazo no queríamos estar en esta situación así que no definitivamente no estamos en un buen momento ignorar el problema y esperar que desaparezca sólo puede llevarnos a una situación desastrosa tal como ocurrió en la frontera no queríamos que eso sucediera por eso aseguramos que se elevara el límite de deuda para proteger nuestra economía pero no estoy seguro de cuál es el plan secreto del presidente quizás esté esperando hasta el último minuto para aprobar nuestro proyecto de ley eso sería conveniente no crees ahora cómo definiríamos el éxito de una reunión sobre este tema para empezar tendrían que tomarse las negociaciones en serio deberían tener discusiones reales sobre las acciones que tomarán según el diseño original del gobierno la cámara propone una medida el senado propone otra y luego se llega a un acuerdo en una conferencia para que finalmente el presidente pueda firmarla lamentablemente sólo la cámara ha tomado medidas hasta ahora y parece que esto se ha convertido en un patrón continuo cuando dice y quiso despenalizar ciertas acciones la cámara tomó una medida pero el presidente de 270 proyectos de ley algunos demócratas votaron en contra pero luego el senado aprobó la medida y tú dime qué opinas gracias por visitar el canal suscríbete para más contenido activa la campana de notificaciones para estar al día con lo último en noticias de eeuu y del mundo dios bendiga a los eeuu de américa y